Y nos centramos en la actualidad, pues como siempre, analizándola con Carmen Vecino. Carmen, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, bien, bien. Encantado de saludarte. Y también con Carlos Quitián. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de verlo. Igualmente. Y bueno, de analizar la actualidad, que yo supongo que ambos están al tanto, bien al tanto, del caso Vinicius. Antes preguntaban en el chat del stream, y Carlos se riego diciendo, bueno, ya estamos ya con los temas de actualidad y tal y cual. Y antes decían, ¿por qué ahora ha, digamos, generado tanta repercusión mediática? Algo que lleva ocurriendo hace muchos años en los campos de fútbol, que son los insultos, los ataques xenófobos, racistas, homófobos, de todo tipo, que se encuentran. Carmen, desde tu punto de vista, ¿por qué esto y ahora? Lo que habría que preguntarse es, ¿por qué no antes? Y ¿por qué no se han tomado las medidas suficientes? Antes estaban diciendo en una cadena de televisión que era imposible determinar de dónde puede haber partido. Porque todos sabemos que somos muy gregarios, ¿no? Alguien dice, Inveci, y el resto dicen, Inveci, 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 Inveci. Se va ampliando como un mal eco. Pero estaban diciendo que no era posible determinar de dónde partía el inicio de los insultos en un campo de fútbol con tanta gente como puede ser el Mestalla. Pues no lo sé, pero desde luego en Estados Unidos, en las películas por lo menos, se ponen que de repente en el asiento 22C hay un señor que va a pedirle matrimonio a su mujer o a su novia y entonces le enfocan, sale en la megapantalla y todo el mundo sabe quién está pidiéndole matrimonio a su mujer. En el baloncesto aquí, en el Gran Canaria, es lo mismo. Mueven la, panean la cámara y se sabe quién está cantando, quién no está cantando, quién celebra su cumpleaños, etc. Es decir, a lo mejor habría que poner, además de las 17 cámaras que por norma, creo que son 17 o 18 cámaras que por norma tiene que haber en un campo de fútbol cuando juega el Real Madrid, a lo mejor habría que poner alguna más que hiciera un control más exhaustivo de dónde parten los insultos o de dónde parten los follones en un campo de fútbol y enfocar y que salgan las pantallas. Y el imbécil, sé que no se dice, en el colegio de pago me decían que eso no se decía, pero el descerebrado que da el insulto cuando vea su jeta puesta en la pantalla, no solo es que sabe quién no va a volver a entrar en un campo de fútbol, ni en el Mestalla, ni en ninguno, más nunca, sino que además van a saber todo el mundo mundial y todos los cámaras que estarán haciendo fotos quién es el que ha supuesto o el que ha provocado esa situación. Entonces yo creo que no debe ser tan difícil y lo que pasa es que hemos llegado al punto que hemos llegado porque no se ha hecho nada antes, porque nunca hemos tenido un señor de 22 años con las suficientes narizas para poner nueve veces una denuncia por insultos racistas. Dicen por aquí, dice, el señor que no usa móvil, una especie en extinción. Y el señor pensará, Carlos, y dice, el señor pensará, Colubín, que estoy en mi mundo, ¿por qué me ponen al día si yo vivo de lujo no sabiendo nada de estas cosas? O sea, no. Carlos sí está al día, lo que pasa es que, claro, no tiene móvil, pero sí está al día y al tanto. El no tener móvil no implica nada más que no estar dependiendo de un instrumento. Efectivamente, sí, sí. A lo mejor, para mi desgracia, sí, sí estoy al día. Y además, como me he dedicado a esto toda la vida, me estudio los temas que me dicen. Hombre, sí, sí, sí. La verdad que, bueno, como tú bien dices, te los estudias, te sabes la información. Y de este no había dicho nada, así que te cojo un poco a contrapié. Pero, ¿qué opinas? No, no. Vamos a ver. A mí lo único que veo aquí es que nos escandalizamos mucho con el racismo cuando está afectando a un señor que gana al mes no sé cuántos millones. Yo no quiero ni aproximar la cifra. Pero esto está dándose diariamente con gente que no gana tanto y que viene aquí en condiciones precarias. O sea que el racismo nos escandaliza más cuando es en un campo de fútbol y a un futbolista famoso. En el año 1998, Leo, a un tal Eto'o, en el Barcelona, le hacía el gesto de saludaba como un mono, por lo visto así, cuando metía un gol. Porque dice, como me llaman mono, pues yo lo celebro como los monos. O sea que esto tampoco es una cosa nueva, como decía Carmen. O sea que esto lleva produciéndose en los estadios de fútbol mucho tiempo. Y aquí no se toman medidas pues porque parece que esto no es un tema importante. Deberíamos enseñar también en los colegios a respetar un poco a las personas. Pero el fútbol no solamente, y esto ayer me lo leí de unas declaraciones del entrenador actual del Barcelona, no solamente se insulta por racismo. Bueno, decía Xavi que él en cada partido escucha cómo le llaman hijo de puta, cómo le dan constantemente en los campos de fútbol a los que va. Y que esto tampoco es una cosa muy edificante. Y que él lo que hace es que está trabajando. Que si a un panadero no está trabajando, pasara uno por ahí y le dice hijo de puta, pues posiblemente esto sería, vamos, Vendría la policía local a intervenir. En cambio en el fútbol se permite y se han ido permitiendo el insulto, el desprecio, la burla. El que padres de niños de 7, 8 años insulten delante de sus hijos a los árbitros, a los contrarios. Todo este tipo de cosas es que hay que, o las afrontamos en conjunto diciendo qué es el deporte, a dónde vamos, o bien, esto es un espectáculo más, y en ese espectáculo a los, a los monos, a los que trabajan en ese espectáculo, bueno, pues que se permitan los insultos de cualquier tipo. Igual, ¿racista o no racista? Ahora, que hay que ir contra el racismo, pues claro que sí, claro que sí. Y contra la mala educación. Efectivamente, exacto. Sí, sí, como añadido. El problema es que estamos diciendo que España no es un país racista. Pero no es un país racista a ojos de los que no somos racistas porque somos blancos. Somos de roja blanca en un país de mayoritariamente raza blanca. Habría que ver cómo nos movemos en un entorno de países de otro color, de otro color de piel. Es que ya no sé, porque a veces me cuesta decir de color negro o de color... Sí, de raza negra, sí, sí. De otro color. ¿Cuál es el tema? El tema está en que el fútbol es el ejemplo, es la pantalla en la que se reflejan muchos de los problemas o muchos de los hándicaps sociales que podemos tener. Yo voy al baloncesto, como bien saben casi todos ustedes ya. Bueno, yo nunca he oído un insulto racista. A lo sumo, un hijo de EP a algún encuentro, sobre todo cuando juegas con un equipo de mayor tal. Pero bueno, es más, yo creo que no es un insulto, sino es más un desahogo emocional. Claro, pero... Que tampoco debería de ser. Que tampoco debería de ser. Pero bueno, que no es una cosa ni mayoritaria, ni general, ni de nada. Yo me planteo que quizás no hay un insulto contra un jugador. El otro día estaba viendo en la cancha que de los 10 jugadores, 8 eran de color. Sí. Digo, sí. Te metes con uno y te saltan los 10 chiquitines a la grada. Creo que más vale que salgas corriendo porque solamente con verles venir ya te mete un poco de susto. Pero nunca he oído, nunca he oído, nunca en estos días que han estado saliendo la información en la televisión, nunca se ha denunciado un insulto racista en el baloncesto. Entonces yo creo que lo que hay que hacer es poner medidas. Y si a un señor se le mete una multa de 6.000 euros y se le hace pagarla, porque el problema no es que te pongan una multa, sino que la pagues. Y es un señor que no se le deja volver a entrar en un campo de fútbol, ni en el Mestalla ni en ninguno. Y no solamente que le quiten el carnet, porque pueden sacar carnet con otro nombre, sino que haya una pantallita en la que diga, usted no puede entrar, como en los casinos y así. No puede entrar en un campo de fútbol, a lo mejor se le quita la tontería a muchos. Pero como no pasa nada... Esa es la historia. Yo creo que a lo mejor si empiezas a sancionar al club, el club será el que tome medidas restrictivas, que diga, esto no puede pasar en mi casa y ya está. ¿Qué pasó en Barcelona con los voices noise? Que durante un tiempo una grada estuvo completamente cerrada, y bueno, yo creo que sigue habiendo algunos problemas de violencia, pero se les quitó a muchos la tontería. Porque, oye, que es que no vuelvo a entrar. Yo sufrí una agresión, una agresión no física, pero sí. Estábamos en un partido de baloncesto contra el Real Madrid, en una Copa del Rey en Madrid, y nosotros, el grupo mío, que era de Gran Canaria, íbamos con una bandera de Canarias. Luego vinieron unos tíos y nos quitaron la bandera y se pusieron a pisotearla. Sobre la marcha, nosotros lo que hicimos, además de contener a uno que intentaba partirle la cara al otro, y tampoco es plan, nosotros lo que hicimos fue soltar los tac-tac, soltar los elementos de animación que teníamos, y dijimos, no, seguimos animando al Real Madrid. Dice, ¿a quién estábamos animando en aquel gol? ¿Por qué era? Porque era uno de los del fondo sur del Real Madrid, y se lo dije al portavoz del grupo del Real Madrid. Dice, no, por favor, sigue animando. Digo, no, y si ustedes saben que estos señores son del fútbol y entran aquí a desestabilizar el ambiente en el baloncesto, ustedes son los responsables y ustedes tienen que sacarlos. Y ya está. Es tan sencillo. Efectivamente, los sacaron y se acabó el pollo. Pero, ¿qué necesidad hay de tener que enfrentarte con esa situación tan desagradable? Sí, efectivamente. Porque encima uno va a disfrutar. Y como dicen por aquí, Carlos, ¿pero por qué ahora? No, porque ahora, perdona, no. Ya está habiendo lo que pasa. Sí, pero ¿por qué ahora? Ahora ha cogido tanta relevancia el caso, que hemos visto ya, que ha sido ya... Porque es la novena denuncia que presenta Vinicius. Y porque además ayer se quitaron a cinco árbitros del VAR por malas praxis. O sea, le dijeron que ya no iban a sacar en el VAR. Y porque además hay unas imágenes que se difundieron que era Vinicius atacando o golpeando o intentando golpear a un jugador del Valencia. Pero se solapó que previamente es un jugador atacado a Vinicius. Sí, lo había cogido por el cuello y lo había... Sí, sí, lo había... Claro, que es una situación que llueve sobre mojado y no estamos hablando de Murcia. Pero llueve sobre mojado. No te rías. Hombre, indudablemente es porque es el Real Madrid. Indudablemente porque Vinicius tiene una personalidad provocadora. Está bien, yo creo que es bueno que haya por fin alguien que provoque algo. Algo no en el sentido... Yo creo que la mala educación de Vinicius tampoco es aceptable, pero que genere una reflexión al menos en la gente. Y yo creo que esto no es un tema novedoso. Esto... Lo que no estoy de acuerdo es que diga España es un país racista. Pues no más que cualquiera. No más que cualquiera. Ahora, de verdad que me preocupa más el racismo de los... Me parece que el otro día por la mañana conté 12 chicos negros en las canteras a las 7 y media de la mañana. Hay menores de 18 años sin saber qué hacer, sin tener un futuro. Y desde luego esto, yo creo que es lo que como sociedad nos debía preocupar también bastante. Que aquí hay un problema que va mucho más allá del deporte. Sí. Un problema que hay que afrontar. El tema de África es un tema que a mí en su momento, cuando daba clases, me interesó. Hay un libro que se llama Enseñar África, que un grupo de profesores de aquí hicimos con profesores africanos, porque aquí estamos acostumbrados a hablar de África, pero a hablar nosotros de África. Esto fue también darles cancha a los africanos a que hablase de su historia y geografía, que es a lo que a uno se dedicaba. Y este tipo de cosas son prácticas que hoy en el currículum están fuera, porque es mucho más interesante saberse los antiguos ríos de España. Digo antiguos porque creo que quedan ya pocos. Sí, es verdad. Y ese tipo de cosas. Y no atendemos a una educación en valores que creo que es de lo poquito que nos queda. Efectivamente. Sí, porque como dices tú, esos migrantes al final, claro, llegados a los 18 años, ya no pueden estar en centros de menores y luego ya, pues, libre y búscate la vida y a ver qué va a pasar con tu futuro. Y bueno, no deja de ser una situación bastante grave. ¿Qué dices, Carmen? Eso pasa con los migrantes y eso pasa con los menores que están en centros y en casas de acogida. De cualquier tipo de raza. Llega a los 18 años, los ponen en la calle y les dicen búscate la vida. O sea, si han tenido suerte y han entrado en alguna casa o en alguna familia que les pueda ayudar, perfecto. Si no, es una vida muy en el aire. Bueno, los minutos que tenemos por delante, como Carlos ha estudiado, por aquí decían encima te hago trabajar. O sea, Carlos, claro, para que estudies los temas. Carlos, te doy a elegir. A ver, venga. A ver. Eso no te lo esperaba. Te doy a elegir los temas, de los temas que te has estudiado. Te doy el pie a uno de ellos. Seguramente lo vamos a tocar, que es el tema político, para los pocos minutos que nos queden. Pero rápidamente, uno de los temas propuestos, ¿cuál quieres elegir? Pues, hombre, el tema político es súper interesante. El tema de las encuestas me apasiona. Vale. Porque el mismo día, coges un periódico y ves una encuesta y coges el de al lado y ves una encuesta sobre lo mismo que no se parece en exceso. Entonces, a mí ese tipo de cosas, me gusta siempre hablar de ello porque luego, cuando hay un instituto, no sé si un instituto o una institución que hace uno, todo lo critica porque, y resulta que es el que publica todas las bases, los datos y tal, y que parece que es el que gasta más, no más dinero, pero gasta más energía en sus datos. Por eso creo que estamos también en esto, en un sistema en el que la educación tampoco es el fuerte. Tampoco es el fuerte, lo siento. Vamos a tener que decirle a Vinicius también que se queje de las encuestas, ¿no? A ver si le damos un poco más de relevancia a esto, ¿no? No, no, yo no me quejo, me parece apasionante. Pero es anecdótico. Pero vean las encuestas que salen en los periódicos, por ejemplo, de Gran Canaria, que solo hay dos, y vean una y la otra, y resulta que sobre lo mismo hay una discrepancia notable, ¿no? Entonces, es curioso. Fíjate, Carlos, por aquí no te pillan bien el sarcasmo porque decían por aquí, Oxido dice, el CIS, el Centro de Investigación Sociológica. Bien lo conoce Carlos, lo que pasa es que Carlos lo daba como, bueno, como aquello, ¿no? Para no darle... Yo quería preguntarle a Carlos. Ayer estuve viendo que... También me hago los deberes. Bien, bien. No me cabía la menor duda, Carmen. Eso lo sé, lo sé. Aquí son todos muy aplicados. Ayer estaba oyendo que el problema es que la horquilla es demasiado amplia. O sea, que según han ido pasando los años y del análisis sociológico, se ha hecho tanta mofa y befa, dice que el problema es que han hecho una horquilla tan amplia que las encuestas te dicen que puedes tener entre 3 y 23 escaños. Y claro, ahí es muy difícil fallar. Hombre, claro. No, a no ser que saquen 2 o saquen 25, que entonces sí falla. Yo, de todas formas, estoy muy contento porque por primera vez en mi larga vida ya, me hicieron el otro día por teléfono una encuesta y fue el Centro de Investigaciones Sociológicas. ¿Qué me cuentas? Hombre, no lloré porque soy un poco duro para estas cosas, pero vamos, la emoción me superó tremendamente. ¿Y estaba cocinada la encuesta, Carlos, o la sentiste normalita? Eran preguntas muy claras y muy concisas. Una señora súper amable que atendió incluso cuando yo me ponía un poco irónico, ella con paciencia... Y te dijo, usted es el de las tertulias, ¿no? Usted es el de las tertulias, ¿verdad? El señor irónico. Me emociona tanto conocer un encuestado. Sí, 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 la verdad, sí, 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 tremendo. Bueno, por aquí saluda Imaginavid, dice, bueno, veo que estamos debatiendo del apasionante tema de que las encuestas son encuestas, exacto. O sea, a mí me mandaron una vez un sobre con mil preguntas. Yo tengo conocidos que han trabajado haciendo encuestas, casi nada, mil preguntas, vamos. Claro, pero mil preguntas, una Omnibus, te dicen que más de 25 o 30 no se deben de hacer y que no puedes estar más de X tiempo, porque si no empiezas a contestar de aquella manera. O sea, las Omnibus no son muy serias y de mil preguntas, de mil menos todavía. A mí me avisaron que iban a ser 15 minutos máximo y que, bueno, que si quería incluso me daban la dirección para yo anular esa cosa desde la página web del Centro. Si no me sentía yo satisfecho con luego meditándolo con lo que tal. O la pereza que da luego entrar en eso y quitarlo, creo que no habría mucha gente que lo hiciera. Pero bueno, seriedad sí que había en el planteamiento al menos. Vale, pero ¿qué te preguntaron? De todo, de todo. Nos está toreando. Sí, sí. Me preguntaron de todo, de quién voté, a quién iba a votar, cuál era mi estatus, la familia mía, tal. Una cosa, de verdad, bastante completa. ¿Y no te preguntaron en la encuesta sobre nosotros? Si estás alguna tertulia, con quién te codeas. No, eso no. No, no, no hubiese respondido porque yo respeto mucho la privacidad. Vale, vale. Sin dar nombres, sin dar nombres. Curioso porque por aquí dice, claro, sobre la encuesta de mil preguntas, dice Oxi, dice, eso no es una encuesta, es un máster, pues prácticamente. Y dice, bueno, es una exageración lo de mil, pero que eran muchas. Era del sí, pero luego vi que no era para mí, era para el vecino y se habían equivocado de buzón. O sea, hasta eso. Anda, haciendo una encuesta para otro que luego el vecino dice, oye, si yo no voto a este partido y sale mi nombre ahí y sale el tema erróneo. Carmen, si a ti te preguntaran, contestarías de manera libre y clara cuando te dicen a qué partido ha votado y a qué partido vas a votar. Sí, porque se supone que la encuesta es anónima. Ellos no te dicen que tienes que dar tu nombre y apellido. Y bueno, y si no, pues mira, lo doy, porque tampoco va a ningún problema. No creo que sea tan grave en esta época de la historia el poder decir a quién votas, o no debería ser tan grave. Pero, aunque a mí, por ejemplo, sí quería hacer un añadido pequeñito, que yo creo que en otras elecciones, hasta estas últimas elecciones, yo cuando recibía las papeletas de distintos partidos políticos en mi buzón, me venían sin nombre, sin dirección. Bueno, pues en esta ocasión están bustoneando con el nombre, los apellidos y la dirección en donde bustonean los partidos políticos. Y yo, que yo no le he dado permiso a nadie para que dé mi nombre y mi dirección en ninguna base de datos para partidos políticos. Yo creo que en esa ocasión alguien se está columpiando, pero bastante. Ahora tiro las papeletas y si alguien quiere hacer un seguimiento, sabrá si he tirado una papeleta de un partido político o otro. Cierto, vienen con nombre los sobres y yo me temo que en algún momento de mi vida sí que he dado la autorización, porque he dado tantas autorizaciones yo y he firmado tantas cosas sin saber siquiera lo que hacía que sí. Pero vamos, yo me imagino que si lo hacen y son todos los partidos, porque es cierto, yo he recibido papeletas, creo que de todos los partidos ya, por lo menos los partidos estos que tienen dinero para hacerlo, que son cinco o seis, y todos vienen con nombre y apellido. A mí no me parece correcto y yo creo que antes, cuando bustoneabas en genérico con eso, era mejor. Y luego además, lo curioso del caso es que yo estoy viviendo en el actual domicilio desde hace un año. Es decir, que están manejando bases de datos oficiales actualizadas. Súper actualizadas. Sí, por aquí dicen, puedes pedir que no te manden esa información y es porque estás en el censo. Y también Oxido dice, se puede sospechar del ayuntamiento y el padrón. Y además, aportan la página donde te apuntas para que no te manden esa información. O sea, que aquí en el chat del stream... Lo curioso es que yo estoy dada de alta en la lista Robinson para impedir que me hagan llamadas de telefonía, eléctrica, que todavía de todas las maneras lo hacen. Y ahora resulta que nadie me ha pedido permiso para saber si quieren que reciba con mi nombre y apellido. Si a mí me mandan un sobre con las papeletas, me da igual. Pero que me lo pongan con mi nombre y apellido y pueda ser rastreable, no me gusta. Eso ya, sí, sí, no te manda demasiado. Yo aún arriesgo de, claro, de ir más lejos todavía. El otro día leí que habían hecho oposiciones en correos para 7.800 personas. Si estas papeletas van con nombre y apellido, es para que correos las repartan. Entonces, claro, habrán necesitado, y a lo mejor es creación de empleo, lo que se ha producido en este caso. Hemos generado un montón. Mira, conozco... Al de correos, una tonguita de sobres que los buzones discriminadamente, ¿ya está? Mira, conozco gente que está trabajando en correos y me lo decían, dice, estamos con la lengua afuera porque no damos abasto, es criminal. Si hace cuatro años fue duro, este año está siendo aún más duro. O sea, pero brutal, brutal. Bueno, como nos quedan dos minutos... ¿Ya? Claro, Carmen, esto es así, lo bueno pasa rápido. ¿Qué va a pasar el domingo, Carmen? Rápidamente, desde tu punto de vista va a quedar todo igual, ya hablamos de Canarias, o va a haber un cambio en algún lugar que tú consideres que puede ser reseñable. Yo creo que no va a haber mucho cambio. Lo último que se está diciendo es que la reedición del Pasto de las Flores no va a necesitar tanto partido de apoyo, pero no lo sé. Yo lo que sé es que el domingo por la tarde voy a estar en una tertulia de una emisora de radio disfrutando como una enana de criticar lo que ha pasado. Bien, bien, bien. Y, Carlos, ¿tú qué opinas? Hombre, yo creo que, como Carmen, que no va a haber un cambio excesivo, por lo menos en los grandes niveles de las principales instituciones de las islas y, además, espero que todo transcurra con normalidad y, a diferencia de Carmen, pues yo estaré viendo alguna serie coreana para... Para desconectar. Para pasar el tiempo sin tener que estar pendiente. Hombre, hace cuatro años Carlos sí formó parte del programa especial que yo hice en 7.7 Radio y tengo que decirte, Carmen, que yo este año no he hecho de menos cubrir la jornada electoral porque fueron ocho horas y media seguidas de directo. Con lo cual, porque aquella jornada hasta las dos y media de la madrugada tuvimos que esperar a que salieran los votos del Cabildo, esperando por ese conteo final de la zona del norte de Gran Canaria y para luego empezar al día siguiente a las 7, sinceramente... Lo sé, lo sé, lo sé, pero tú ya sabes que yo soy sadomasoquista. Sí, sí, total, total. Sí, sí, tú encantada. Y por aquí dicen... Carlos en su... ¿Cómo está con esas cosas? Sí, sí, Carlos en su línea, ¿no? O sea, se ríen un poco diciendo yo viendo una serie coreana, o sea, tú haciendo todo lo diferente que pueda hacer una persona que en una jornada electoral pues está otra cosa. Oye, que las series coreanas es lo que está más de moda, mucho más que las turcas. ¿Ah, sí? Sí, vale, vale. No, 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 no. Está bien que me lo digas, pero vamos, sí, sí, lo apuntaré. Lo apuntaré una de las cosas más que hay que hacer. Dice, hombre, pero eso une mucho el equipo que está ahí mil horas. Sí, sí, une, pero también ocho horas y media hablando y estar ahí... Mira este, mira el otro, etcétera, etcétera. La verdad que es agotador. Yo también ese día estaré desconectado del bucle, del recuento y toda la parafernalia. Bueno, como a mí también me gusta, como a Carmen, yo estaré pegado viendo todo lo que está pasando y observando dónde se mueve esto, dónde se mueve lo otro, porque también es interesante. Mira, cuando detectes alguna cosita que quieras, ¿qué tal? Me llamas y yo lo cuento. Venga, perfecto. Tú dices, bueno, tengo un infiltrado, no digas el nombre. Y dices, mira, yo creo que... Y ya está. O sea que vale, vale, vale. Así, venga, vamos a jugar un poquito a eso. Tendrás el móvil cerca, en silencio, y lo verás, ¿no? O sea que eso no hay problema. Porque además esa noche la estadística va saliendo, se va actualizando por internet, con lo cual estás con el móvil y el cargador al lado para ir viendo cómo se manejan los datos. Sí, además yo llamo esa noche electoral la noche del F5, porque estás todo el rato dando el F5 a actualizar datos para ver cómo va todo y es verdad. Y ahí tienes que fundirte el dedo para ver si todo va en orden. Bueno, pues terminamos. Carmen, como siempre un placer. Y Carlos, también un placer verles y pasar con ustedes este ratito. Y ya tendremos tiempo, a posteriori, de ver cómo ha quedado todo y si esto va a dejar patos en cascada, te doy esto y tú me das lo otro porque seguramente alguna cosita rara veamos. Eso no nos cabe la menor duda. Última cosita. ¿Ustedes se han dado cuenta en las últimas tertulias, en las últimas mesas redondas y tal, la tranquilidad de espíritu que tiene Casimiro Curbelo? Hombre, ¿por qué será? ¿Por qué será? Ya te digo yo. Tres escaños frente a uno del PSOE. O sea, ahí está todo el pan repartido. Para los que siguieron la serie Juego de Tronos, él está sentado en el Trono de Hierro y de ahí no lo mueve. Y de ahí no lo mueve. Carlos, dicen por aquí. Carlos, aconsejame una serie para ese día. Uy. ¿No? ¿No? No, porque yo cobro por estas cosas. Encima, ¿no? Imagínate que yo le digo una serie a Netflix y entonces Disney me quita la exclusiva. Qué va, qué va. Claro. Sí, sí, Disney dice, bueno, pues ahora por recomendar una que no es de las nuestras, te quitamos del canal. Vale, vale, vale. Bueno. De todas formas, estoy viendo una que me gusta que se llama Happy Ballet. Vale. Pero no es coreana. No. A mí en realidad me gusta la serie europea. Vale. ¿Por qué decir lo contrario? Vale, vale. Bueno, pero por aquí dicen Serrín y mi ídolo. O sea, vamos, te estás creando una comunidad, Carlos. Carmen con el baloncesto y Carlos con su desconexión digital y amante de la serie. Que no estoy desconectado digitalmente. No tengo amor. Vale, eso. No tengo amor. Vale, exacto. Carlos, ¿a ti no te parece más lógico que en vez de darme tres euros para que vaya al cine los martes me paguen la mensualidad de Netflix o alguna otra plataforma? Y entonces yo me quedo en mi casita tranquilamente viendo televisión. porque, ¿para qué? ¿Qué hacen con el dinero de ir al cine gratis y los señores mayores que viven en municipios donde no hay cine? Claro. Sí, también. Así es. Exactamente. Bueno, esas propuestas que salen y que... Ahora que no nos oye nadie voy a confesar un pequeño vicio. Yo pirateo muchas películas. Uf, Carlos, cuidado. Cuidado que esto es streaming y esto al final a ver si me van a chapar el canal. No hemos oído. La vida es dura. Muy bien. Yo creo que ya no entro en la cárcel tampoco. Yo lo que sé es que uno de los vicios que más lamento no poder seguir teniendo es el de ir al cine en salas grandes. Sí, es verdad. Sí, eso es una penita. Bueno, tenemos que dejarlo aquí. Como siempre, un placer porque si no seguimos charlando aquí dos horas y la verdad que me encantaría, pero hay más cosas que hacer. Carmen Vecino y Carlos Quitián, gracias a los dos por este ratito. Cuídense mucho y a disfrutar de las series y de la jornada electoral el domingo. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, hasta luego.